¡Corre a Bolívar! ¡Y a los Choloreces! ¡Como los otros! ¡Como que vamos a todos lados! ¡Nunca vamos juntos y a dos! ¡Como los Choloreces! ¡Vamos a la academia! ¡Vamos, vamos, vamos a la academia! ¡Vamos a la academia! ¡Vamos, vamos, vamos a la academia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Como los majors! ¡Como los otros! ¡Corre a Bolívar! ¡Como los huevos! ¡Como los chicanos! ¡Vamos, vay! ¡Como los chicanos! ¡Como los chicanos! ¡Liaré el campeón! ¡Hala de ella! ¡Hoy querido y maré! ¡Con Javier! ¡Con Javier! ¡Con Javier! ¡Que llegamos al poder corazón! ¡Cos y chavos que lleguen el campeón! ¡Hala de ella! ¡Hoy querido y maré! ¡Con Javier! ¡Con Javier! ¡Con Javier! ¡Que llegamos al poder corazón! ¡Con Javier! ¡Que lleguen el campeón! ¡Hala de ella! ¡Oye querido y maré! ¡Con Javier! ¡Podemos con Javier! ¡Hoy querido y maré! ¡Hoy La que le pone loca a los jugadores Van a ser campeones Le da la banda loca de los chifrados La que los sigue abruminando a todos lados La que le da la vida por los colores La que le pone loca a los jugadores Van a ser campeones Le da la banda loca de los chifrados La que le pone loca a los jugadores